hola amigos bienvenidos yo soy Bowser en esta ocasión voy a hacer el vídeo de mi viaje a los dos mil suscriptores ya he hecho un vídeo de mi viaje a los mil duré dos años para llegar a los mil y solamente seis meses para llegar a los dos mil que viene siendo un mil más entonces rápidamente fui creciendo cosa que es bien difícil cuando tienes que hacer las cosas solo yo no he tenido apoyo de mis amigos o de partners de nada ya saben de copa usted estuvo conmigo un tiempo pero se salió salimos mal entonces es más difícil cuando hace las cosas y que hace tu canal solo mucha gente se da por recibe antes de tiempo porque espera mucho menos yo también esperaba mucho no me han gustado los resultados que he tenido pero también te tienes que poner a pensar porque yo he visto que muchos niños han hecho canales en youtube y esperan llegar a los millones y millones y millones pero en verdad este tiene mucho que ver qué ofreces por ejemplo mis limitaciones han sido el de leer y no sé editar bien todavía uso movie maker hay muchos programas nuevos que mis amigos van a usar que yo no sé usarlos pero la ventaja que yo tengo es que yo yo sé de cómo se llama el contenido que subo es más bien videojuegos y películas yo tengo el carisma y el conocimiento de eso entonces eso es lo que me ha ayudado yo creo en mi canal tener seguidores no nada más niños chicos también de mi edad o más grandes de todo tipo de edades pueden ver mi canal es lo que lo que a mí me gusta de mi canal es eso lo que más bien mi meta era eso ahorita viene siendo que todo tipo de gente y de todo tipo de edades pueden ver que puedan ver mi canal eso es mi misión ahorita que la puede haber de un señor o un abuelo o un niño o de todos niños infantiles de todo mis planes y mi manera de pensar y de ver las cosas para mi canal han cambiado amigos yo me acuerdo cuando recién empecé me acuerdo que yo quería más bien hacer recomendaciones recomendar una película un videojuego darme sus opiniones en el momento que fue lo que yo sentí pero empecé a ver que había muchos trolls había mucha mucho envidioso más bien es lo que es esta es la palabra correcta mucho envidioso que no les gusta ver a la gente bien o tener las cosas que pueden tener entonces mi manera cambió y yo bueno entonces que ahora que voy a hacer con tanta negatividad ahora de comprobar comprobar quién soy y lo que sé hay muchos youtubers que tienen millones y millones millones de suscriptores no vamos muy lejos estoy hablando como de vegeta que juega y germán también juegan videojuegos en gameplays pero la verdad no saben ni un cuarto de lo que yo sé en cuestión de videojuegos no tienen ni un cuarto de las cosas que yo también tengo pero bueno así es la vida ellos saben ganarse los fans saben editar saben lo que la gente quiere escuchar lo que es las bromas tontas que los adolescentes les gusta y pues bueno muy bueno para ellos ahora mi misión es comprobar que yo no estoy a nivel de muchos youtubers pero estoy un nivel más alto en cuestión de lo que es de gameplays y de conocimiento y de todo conocimiento de videojuegos yo jugado desde que estaba pequeño ahora está lo que estoy grande y también en películas eso es muy importante amigos saber tus limitaciones y saber tus virtudes también es como en un juego de fútbol este medio campista es el es el jugador más importante de la cancha porque es el que sabe los atributos de todo lo demás sus compañeros entonces ese soy yo amigos yo yo sé mis atributos y sé de lo que soy capaz entonces voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo reviews críticas unboxing que más quisiera agarrar más amigos partners todo eso pero no conozco mucha gente ya que se dedican a gaming o este o ya se cambiaron de hogar y todo eso tengo un otro que otro amigo pero trabajan y es muy difícil muy 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 difícil hacer esto solo y se ocupa mucho tiempo yo creo que tuviera más tiempo tuviera más subs tuviera más contenido pero bueno por algo se empieza le quiero agradecer a todos mis seguidores se han portado la mayoría muy bien conmigo en facebook en este o mandando mensajes también los comentarios y los leo en veces no puedo contestar porque estoy haciendo muchas cosas tengo otras cosas que hacer pero trato trato de contestar lo que puedo y si voy a continuar haciendo mi canal no crean que porque ven todos los thumbs down como voy a retirar desanimar no hay nada que puedan hacer porque aunque no hubiera existido youtube yo hubiera seguido haciendo esto hubiera pero hubiera seguido juntando las cosas que me gustan y que a mí me hacen feliz no esos tantas o no creas que me van a desmotivar amigos esto no llevo de un día a otro todo lo que tengo lo más estás nomás es un cuarto de lo que tengo amigos tengo miles de juegos pero les digo que esto fue llegando poco a poco fueron años para poder lograr tener las cosas que tengo y todavía me falta más y nunca se acaba cada vez va a haber en la industria de videojuegos y de películas van creciendo entonces no sé cómo voy a parar después pero bueno yo creo que eso es todo por el vídeo quería hacer un vídeo de preguntas y respuestas pero es muy pronto ya hice uno cuando llegue a los mil entonces voy a hacer uno cuando llegue a los tres mil iba a ser uno a los cinco mil pero van tarde yo creo años en llegar entonces ahorita como les digo amigos mi misión es llegar a los diez mil y yo creo que llegando a los diez mil mi retiro eso digo ahorita entonces muy feliz muy feliz muy agradecido con todos ustedes no esta vez no voy a mandar saludos porque no nunca voy a acabar pero muchas gracias a todos los que me siguieron desde el principio como facundo y la fara que tenía como 100 suscriptores cuando empezaron a ver mi canal eso se agradece también a saúl lópez también me acuerdo desde que yo entiendo yo estaba burlando de mí porque le dije que iba a hacer mi propio canal entonces saludos a todos amigos todos mis fans todos mis seguidores claro que sí todas las chicas guapas de allá de Parú y de Argentina que sepan que hay un burrito sexy aquí esperándolas como siempre siempre les digo eso entonces hasta la próxima amigos a por esto antes de que se acabe el vídeo amigos le quiero mandar saludos y felicidades a mis amigos mis camaradas sope 004 voy a poner el link en la descripción de su canal por fin llegaron a los mil suscriptores que eran pinche obra porque se lo merecen la verdad son unos genios estos cabrones y tienen mucha imaginación se merecen más que eso se merecen unos cien mil suscriptores saludos canales felicidades por sus mil subs gracias